Murió Guillermo Sánchez. Para aquellos que no conocen, Guillermo el Negro Sánchez fue bajista de Rata Blanca. Hace pocas horas se dio a conocer su fallecimiento. A través de las redes sociales se conoció que eran necesarios donantes de sangre de cualquier tipo, ya que Guillermo se encontraba hospitalizado en la ciudad de Buenos Aires debido a una septicemia, producto de una bacteria. Adrián Validari colgó en sus redes sociales un cinto de luto, confirmando así la trágica noticia de su fallecimiento. El día 27 de mayo del 2017. Sin dudas hoy la escena rock y metal argentina va a estar de luto, sin dudarlo obviamente. Y desde Territorio Rock les mandamos nuestras condolencias a los familiares y a los fans, a los seguidores. Le hacemos saber nuestro pésame. Negro, que Dios te tenga la gloria. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Nourunos. Si tampocoглядios. Pero no creo ayudar si es verdad. En algún lado estás. Voy a buscar una señal.